La constancia y la disciplina son valores fundamentales en la práctica deportiva. Por este motivo, el alcalde de Izamal realizó la entrega de reconocimientos al destacado equipo Chicas Malas de Izamal, quienes han logrado un impresionante tetracampeonato en la Liga Municipal de Softball Femenil de Mérida. Son un ejemplo de trabajo en equipo, superación y perseverancia. Han demostrado que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar grandes logros. Su éxito en la Liga Municipal de Softball Femenil de Mérida es motivo de orgullo para la comunidad deportiva y para todo el municipio de Izamal. El alcalde felicitó a cada una de las integrantes del equipo Chicas Malas, por su destacada actuación y por convertirse en tetracampeonas. Su pasión por el deporte y su entrega han dejado huella en la historia del softball femenil de Mérida.